Hola, soy Raquel Regalado y como ustedes saben, estoy aspirando a la alcaldía del condado de Miami-Dade County. Si ustedes están navegando por la ciudad de Miami, me están viendo más a menudo ya que empezamos nuestros anuncios en el sistema de tránsito del condado. Pero lo hemos limitado la ciudad de Miami porque el condado de Miami-Dade no nos deja ponerlos en las otras partes. Pero yo creo que es una oportunidad para empezar una conversación sobre las redes sociales, ya que es menos de un año de cuando vamos a tener esta elección el 30 de agosto. Yo espero que me sigan en Facebook, en Twitter y en Instagram porque yo quiero hablar con ustedes sobre el futuro de nuestro gran condado. Muchas gracias.